www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hemos tratado de trabajar juntos para salir con este proyecto. La idea fue, al inicio, tratar de ayudar a 24 chicos para tratar de llevarles a que aprendan y desarrollen la parte deportiva dentro de las mejores academias y clubs de Cuenca. Y hoy en día se vuelve realidad ese pequeño sueño, así que seguiremos trabajando para mejorar las cosas. El siguiente año trataremos de tener muchas más opciones. Sabe que para nosotros es muy motivador que una persona joven aún, que impulse, que motive, para que, e incentiva en este caso, para que los jóvenes puedan salir en adelante en lo que es la sección deportiva. Una iniciativa demasiado buena que inculta a los niños al deporte y tienen un motivo más para superarse también en los estudios, ya que gracias a sus rendimientos escolares han podido obtener estas becas y esperemos que pongan todo de su parte para que logren ser, Dios mediante, unos grandes deportistas del Cantón Girón. Y más que todo para los chicos, porque es un incentivo, un estímulo que necesitamos aquí los estudiantes, los niños de aquí de Girón y pues estoy tratando de salir con esta herramienta para alejarles de malos pasos. Entonces, si podemos la sociedad unirnos a crear mejores herramientas, nuevas herramientas que les aleje a nuestros niños de malos pasos, ¿qué mejor? No tiene ningún costo, las matrículas y inscripciones están totalmente cubiertas. Estamos buscando que mucha gente se sume a esta idea, a este proyecto, porque no lo podemos hacer solo y si es que más gente quiere colaborar, ya sea de forma económica. Conversó con nosotros de este gran proyecto, de esta gran innovación que están queriendo hacer. Se trata de incentivar a chicos, dar unas becas a los pequeños para que puedan hacer deporte, para que puedan ir e incorporarse en este desarrollo de talentos, que ellos lo llaman así, descubriendo talentos. Entonces, para nosotros es importante seguirlo haciendo. Ese fue, a la final, nuestra labor desde que iniciamos la escuela de natación, tener pequeños, desarrollar esos talentos de pequeños y que ellos puedan ser esos futuros campeones de nuestra provincia, de nuestro Ecuador. Entonces, a la final, con nosotros con mucho agrado, dando estas becas, otorgando a estos chicos para que puedan perseguir esos sueños, para que se puedan desarrollar esos talentos que ellos tienen y por qué no tener unos futuros campeones de esta ciudad. Ciertas academias, por ejemplo, el Deportivo Cuenca, la Academia del Deportivo Cuenca de Fútbol, es un mes de colonia vacacional. En cambio, Hermanos de Nérica Salgado es alrededor de un mes y medio. Entonces, depende de la academia. Pero para nosotros, más que todo, es incentivar, seguir con esta labor, que no sea, como decían, el primer, pues, solamente la única vez que lo hagamos, sino que sean año tras año y poder seguir masificando el deporte en la ciudad, seguir masificando el deporte en la provincia y seguir masificando el deporte en el Ecuador.